Como ya vimos los dos primeros enlaces, estamos estudiando el modo mayor, vamos a recordar que vimos este encadenamiento, primer grado y quinto grado con séptima menor, esto es lo primero que se recomienda estudiar en armonía, esto ya viene desde el siglo XVI, XVII y en músicas populares tradicionales occidentales, digamos que este es como el encadenamiento más usual en músicas populares, bien, no todas las canciones tienen este tipo de enlace o de encadenamiento armónico, esto es muy elemental, muy básico, ahora vamos a ampliar a otro grado, el siguiente grado en importancia, una tonalidad mayor o menor, es el cuarto grado, entonces vamos a copiar aquí el cuarto grado y nos va a quedar entonces esta progresión armónica, algunos se le llamarán enlaces, encadenamientos o cadencias, entonces recordemos que en guitarra el primer tipo de enlace que se recomienda estudiar es el acorde de la mayor, mayor, entonces la mayor vamos a agregarlo aquí, va a cumplir una función de primer grado de tónica, ok, esta, ah bien, recordemos esto es tónica, no, como función tonal, esto es dominante, dominante, y esto es subdominante, porque está debajo de la dominante, entonces como ya vimos en guitarra, el primer encadenamiento que estudiamos fue la mayor y mi siete, vamos a seguir en este orden, ahora a partir de la vamos a contar cuatro, la, si, do, re, es decir que re mayor ahora va a ser el cuarto grado de la mayor, entonces vamos ahora a tener tres acordes, vamos a ampliar un poco más nuestra gama acórdica, entonces, eso quiere decir esto, si estamos en la mayor acá, pasamos al quinto, volvemos otra vez al primero, pasamos al cuarto, volvemos al primero, quinto y resolvemos a uno, entonces vamos a encontrar cualquier cantidad de piezas que tienen estos acordes, estos grados, en modo mayor, por ahora estamos practicando la forma, marcha, entonces traten de agregar el cuarto grado, bien, entonces siguiendo el orden de cuartas, de intervalos de cuarta justa, vamos a contar a partir de la, cuatro, la, si, do, re, entonces la segunda familia que se recomienda estudiar en la guitarra de acordes, es la familia de re mayor, contamos a partir de re, cinco, re, mi, fa, sol, la, la, ese la, ahora va a ser la, aquí era tónica, o sea, primer grado, pero ya aquí es quinto grado, dominante, ahora a partir de re, vamos a contar cuatro, teniendo esta fórmula, re, mi, fa, sol, entonces ahora sol va a ser el cuarto grado de re mayor, entonces voy a explicarles por ahora, la familia de estos acordes y luego los ponemos en práctica en contextos de canciones sencillas, fáciles, entonces estamos en re mayor, trate de practicar lento, lento, sin correr, re mayor, la, la, 7, pasamos a re, pasamos a sol, que es el cuarto grado, volvemos a re, la, trate de practicar estos encadenamientos, seguimos, vamos a contar a partir de re, cuatro, re, mi, fa, sol, ahora sol va a ser, dice que el sol aquí era cuarto grado en re, pero ahora sol va a pasar a ser tónica, o sea, primer grado, contamos a partir de sol, cinco, sol, la, si, do, re, entonces fíjense que ahora me aparece el re 7, o sea, re 7 es quinta de sol, bueno, entonces a partir de sol vamos a contar cuatro, teniendo presente esta fórmula, sol, la, si, do, entonces do mayor va a ser el cuarto grado de sol mayor, bien, entonces vamos a practicar, todavía es así, por ahora, en contexto auditarrístico, ahorita lo aplicamos a horas, entonces tenemos sol mayor, lento, pasamos a re 7, sencillo, muy lento, volvemos otra vez a sol, vamos al do mayor, volvemos al sol, lento, vamos al re quinto grado, y resolvemos al sol, entonces practique sol, re 7, sol, do, sol, re, sol, trate de practicarlos, saque su tiempito y practiquelos lentamente, y ya próximo vamos a aplicar esto a canciones, sigamos, entonces, venimos en el orden de cuarta justa, vamos, a partir de sol vamos a contar cuatro, sol, la, si, do, entonces, vamos con la familia de la corte de do, vamos aquí, contamos, teniendo presente esta fórmula, ¿no?, estructural que nos da, en este momento do es uno, o sea, primer grado, fíjense que aquí do era cuarto, pero ya en este momento es como si fuera la tónica, ¿no?, bien, entonces a partir de do voy a contar cinco, do, re, mi, fa, sol, bien, ese sol va a ser sol 7, fíjense que sol era aquí sol como tónica y aquí era como subdominante, y aquí el sol 7 es dominante, la función, ¿no?, ahora a partir de do vamos a contar cuatro, do, re, mi, fa, todos estos acordes son mayores y los, pues los que tienen la séptima, pues son acordes cuatriadas o tétradas, ¿no?, son acordes mayores pero con una séptima menor y cumplen función de dominante, bien, entonces vamos a repasar esta, esta enlace, este encadenamiento, do mayor, hágalo lento, pasamos a sol 7, o sea, esto, lento, vuelva a do, trate de tocar los bajos, vamos a fa, con sejilla, lento, sin correr, volvemos a do y a do, pasamos a sol 7, y resolvemos a do, y, si, 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 si